¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa es la frase. Es el hashtag, cuando sea grande quiero ser como Vincent. Ahora, esa la voy a publicar, esa es la frase de la noche. Bueno, el hashtag ya está dicho, es de grande quiero ser como Vincent. Vamos a buscar en estos momentos a Vincent por ahí. No, fue profesional, fue muy profesional. Acá mi coreógrafo me dijo que teníamos que impactar y eso fue lo que tratamos de hacer las dos. Pero Clarissa, buen partner. Sí, yo respeto porque eso es mi hermano Vincent, pero... No, hay que decir las cosas como son los muchachos. Aparte de una cosa gigante, con un cuerpazo, o sea, es despampanante esa chica. Todos los muchachos están... Sí, la verdad que vas por buen camino. Vas por buen camino. Sí, así es y todavía no son novios, güey. Julián, el hashtag de la noche es de grande quiero ser como Vincent. No, mijo, él es mi ídolo, él lo sabe. Mijo, soy tu fan.